Hola, hola, ¿cómo estás? Te envío un saludo. El día de hoy vamos a ver una aplicación que te va a permitir crear tu propia tienda virtual de una forma muy sencilla, muy práctica y en pocos minutos la vas a poder configurar, la vas a poder probar durante 15 días para que veas cómo funciona, cómo trabaja y posteriormente vas a poder tomar la decisión si la contratas o no la contratas. Se trata de Shopify. Shopify es una de las más importantes empresas que te permiten crear tu propia tienda virtual sin depender de nadie más. Entonces vamos a la pantalla y te voy a explicar paso por paso cómo lo puedes utilizar. Listo, entonces vamos a empezar. Bueno, lo primero es que en la descripción del video, para que todos estemos en el mismo lugar, van a encontrar el link que los va a traer directamente a esta ventana donde yo me encuentro. Allí van a encontrar diferentes opciones. Entonces pueden entrar a cualquiera de esos links porque Shopify viene en inglés, en español, en francés, en diferentes idiomas. En esos enlaces van a llegar directamente a la versión en español. También les voy a poner un link a la versión en inglés para los que deseen manejarlo directamente en ese idioma, pero básicamente funciona igual para todos. Listo, una vez estemos aquí, entonces lo primero que vamos a hacer es crear una cuenta. Entonces vamos a poder comenzar la prueba completamente gratis, como les explicaba, durante 15 días, realmente son 14 días. Van a poder probar sin necesidad ni siquiera de ingresar su tarjeta de créditos. Si les gustan, seguramente les va a llamar la atención porque es muy intuitiva, muy fácil de utilizar. Posteriormente van a poder comprarla. Pero entonces vamos a empezar acá colocando la dirección de correo electrónico. ¿Listo? Entonces esta dirección de correo electrónico puede ser una dirección personal o de trabajo. Yo les recomiendo que utilicen la dirección de correo electrónico que más suelan ocupar, que más suelan utilizar en el día a día. Vamos a empezar acá con comience su prueba gratuita. Acá nos va a pedir una clave, entonces vamos a poner una contraseña y aquí nos va a poner el nombre de la tienda. Nos va a preguntar el nombre de nuestra tienda. Digamos que yo quiero crear una tienda de mascotas que se llama Mascoticas Colombia. El nombre que ustedes tengan para su negocio y le decimos crear tu tienda. Entonces vamos a esperar un momento. Shopify tiene un montón de cosas muy interesantes que ya les voy a compartir rápidamente. En este video se van a dar cuenta lo interesantes que son y lo fáciles que se pueden utilizar todas estas alternativas que nos da esta plataforma. Ellos, la primera vez que nosotros nos vamos a registrar nos van a hacer un montón de preguntas, una serie de preguntas para saber qué opciones nos habilitan y cuáles no nos habilitan. Igual de cualquier manera posteriormente vas a poder utilizar cualquiera de las opciones. Acá me pregunta, ¿ya estás vendiendo? Yo le voy a decir, ¿estoy vendiendo pero no en línea o ya estoy vendiendo? Bueno, según sus opciones. ¿Cuándo te gustaría lanzar tu tienda? Entonces le voy a decir, ¿estoy listo para comenzar? ¿Cómo quieres vender? Le voy a decir que en línea nada más. Si ustedes ponen en línea y de forma física, les van a habilitar unas opciones también para un plan POS. Un POS es de ese tipo de tecnología que se utiliza en los puntos de venta físicos. Esos que permiten escanear los códigos de barras, ese tipo de cosas. Yo como solo voy a trabajar de momento online, acá marco esta opción para que no me habilite las otras alternativas. Acá me dice cuánto está vendiendo. Le voy a decir cualquier valor. Realmente esos valores están en dólares. Acá dice pesos colombianos. Porque yo estoy en Colombia, pero esos valores están en dólares. No importa lo que ustedes coloquen aquí, no hay ningún problema. Acá escogen la categoría que más se adapte a lo que ustedes van a vender. Le voy a poner, no sé, cualquier cosa. Y le voy a decir siguiente. Acá me pregunto unos datos. Entonces voy a poner nombre, apellido, la dirección. Listo. Si tiene un número de local, entonces acá le pongo el local, la ciudad, la provincia o departamento. Acá en Colombia lo llamamos departamento, la provincia. ¿Cómo se llama? El código postal. El número de teléfono del negocio. Listo. Si tiene ya el dominio registrado, lo ponen así. Y listo. Vamos a decirle entrar a mi tienda. Entonces es muy fácil de entender. Les voy a mostrar las opciones principales. La idea es que ustedes se familiaricen con esta aplicación. La prueben. Y una vez la prueben, deciden si la van a adquirir o no. Pero pues como les digo, es muy fácil, muy intuitiva. Y si quieren hacer su tienda virtual, ustedes mismos, sin depender de nadie más. Es una excelente opción. Bueno, miren. Aquí en el menú de la izquierda vamos a encontrar siempre, por ejemplo, el resumen de los pedidos. Cuando ya estemos vendiendo, acá nos van a salir todos los pedidos listados. Cada cliente que pidió, cuál fue el valor, cuáles fueron los artículos, las cantidades, los precios totales. Todo esto. Todo lo relacionado con los pedidos. Carritos abandonados. Esto es muy interesante porque Shopify tiene una integración que se puede hacer con Facebook. Y permite que las personas que abandonaran el carrito reciban pauta de nuestra empresa. Entonces es muy interesante porque, por ejemplo, la gente agregó diferentes productos al carro de compras. Y al final se le olvidó que estaba haciendo una compra porque tenía muchas pestañas abiertas y abandonó la página. Esas personas las podemos impactar con publicidad. Es muy interesante esa parte. Pero, bueno, eso lo explicaremos en otro video posteriormente. Acá en productos, fíjate que como todavía no tengo ningún producto, acá me da la opción de agregar un producto. O cuando yo ya tenga más productos, acá dice todos los productos. Acá puedo manejar inventario, colecciones, tarjetas de regalo, en fin. Acá tengo una lista de todos mis clientes. Los puedo agregar también manualmente o importar. Informes o estadísticas. Esto es un panel muy completo. Yo puedo elegir un periodo de tiempo, por ejemplo, hoy, el mes pasado, lo que sea. Y puedo ver, por ejemplo, ventas totales, cuántos, cuál es la tasa de clientes habituales. Los que hacen más de una compra recurrente, digamos. El total de los pedidos. Bueno, acá me genera informes muy completos. Como les decía, acá en la parte de marketing esto está muy interesante. Porque, bueno, yo puedo integrar esto con herramientas externas, por ejemplo, de email marketing. Puedo integrar esto, por ejemplo, en campañas de marketing. Puedo crear una campaña, por ejemplo, de Facebook. Y acá esto se integra para que allí en Facebook se anuncien los productos que están disponibles. Son opciones muy interesantes, muy avanzadas, que ya tiene Shopify desarrolladas y que podremos utilizar. Y automatizaciones, bueno, si pasa alguna cosa que se envíe un mensaje automático. Por ejemplo, si el cliente abandonó el carrito, quiero que se envíe un mensaje de SMS a las 24 horas. Yo puedo decidir ese tipo de cosas. Acá en descuentos yo puedo crear cupones de descuento. Es muy fácil, simplemente le digo acá crear cupón de descuento. Acá le digo a la gente, cuando vayas a comprar, ingresa el cupón Navidad y vas a tener un porcentaje del 20% de descuento. O vas a tener un monto fijo de 50 mil pesos, de 20 dólares, de lo que sea. Entonces tú lo decides allí. Bueno, por el momento no voy a utilizar esto. Simplemente quería que lo vieran. Acá aplicaciones son integraciones de terceros que se pueden colocar, que se pueden poner. Dependiendo del país, obviamente hay integraciones con diferentes aplicaciones. Y aquí canales de venta, tienda online. Cuando yo le doy acá tienda online, fíjate, vamos a ver, un momento. Esperemos que nos cargue. Listo, acá ya tengo tienda online. Si yo hubiera seleccionado que también voy a vender de forma física debajo de tienda online, me aparecería punto de venta físico. Me aparecería también la opción de Facebook en caso de que yo lo haya agregado. De cualquier manera, yo si en determinado momento quiero hacerlo, puedo agregar el punto de venta físico o lo que sea. Acá le puedo decir ver tu tienda, fíjate, esto me genera un dominio como temporal, digamos. Entonces para un dominio de prueba donde yo puedo ir viendo lo que vaya haciendo. Entonces por el momento no hay nada montado. Ya vamos a personalizar. La forma más fácil de personalizarla es irnos al inicio. Cuando nos vamos al inicio, fíjate que aquí tenemos diferentes opciones. Entonces tenemos agregar producto. Su nombre lo indica. Personalizar tema. Vamos a empezar por acá, por personalizar tema. Entonces, cuando yo le digo aquí personalizar tema, doy clic en este botón. Me dice que tengo la plantilla llamada Debut. Esa es la que tengo, la que estoy utilizando. Yo puedo cambiar esa plantilla sin depender de pronto de un tercero, de un diseñador. Y hay diferentes opciones. Yo tengo temas gratuitos y tengo temas de la tienda de Shopify. Lo va a decir temas gratuitos y lo va a decir explorar temas gratuitos. Voy a buscar un diseño que me guste, que me llame la atención de estos temas gratuitos. La verdad es que, bueno, hay nueve diseños diferentes. Si ustedes no quisieran estos temas gratuitos, hay diferentes alternativas. Está la opción de subir un tema porque algunos desarrolladores crean un tema, una plantilla y la regalan. La ponen lista en internet para que tú la descargues y la subas aquí a Shopify. O acá hay una tienda de temas de Shopify que es muy completa. Vamos a darle una breve mirada porque puedes empezar por los temas gratuitos. Y si posteriormente quieres hacer algo diferente a lo que todo el mundo está haciendo, puedes comprar una plantilla ya profesional. Mira, hay plantillas de 180 dólares. Hay, bueno, hay unas plantillas acá que también están libres. Acá tú puedes escoger una categoría y te van a salir diferentes opciones según la categoría que elegiste. Acá hay plantillas de 180, 180, gratis, 180. Bueno, casi todas tienen ese precio. Puedes buscar, bueno, hasta que encuentres lo que necesitas. Yo por el momento lo voy a decir explorar temas gratuitos. Voy a suponer que quiero utilizar esta tercer plantilla. Puedes elegir la que más te llame la atención. Y fíjate que acá, cada vez que tú eliges una plantilla, te da o te muestra cuáles son las funciones. Acá dice funciones. Tiene multicolumna, tiene un slide show que es esto que van cambiando las fotos que están arriba y van rotando automáticamente. Tiene, van a ir promocional. Y yo acá tengo tres estilos diferentes. Entonces, fíjate, acá me hace una vista previa de los estilos. Este es el primer estilo. El segundo estilo tiene un poco más de naranja. El tercer estilo viene en color rojo. Digamos que yo quisiera este que está en color rojo. Le voy a decir acá, añadir a la biblioteca. Y vamos a ver cómo funciona. Fíjate que todavía estoy utilizando la plantilla de boot, que es la que viene originalmente. Pero si yo me desplazo hacia abajo, acá en Venture está agregándose esta plantilla. Voy a esperar a que finalice, que ahí está como procesando en este momento. Y cuando ya finaliza, dice recién agregado. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Acá en acciones le voy a decir publicar. Entonces, me pide como una confirmación y le digo publicar. Listo. Entonces, ya quedó publicada. Ahora, si yo refresco mi página, acá. Voy a entrar hasta mi página, mi dominio de prueba. Fíjate que ya tomó la nueva plantilla que yo seleccioné. Todo esto es personalizable. Yo puedo personalizar absolutamente todo dentro de Shopify. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Ya puse la plantilla. Me voy a ir al inicio. Acá en personalizar tema. Y le voy a decir personalizar tema otra vez. Esta es una forma de hacerlo. Directamente frente a la plantilla también yo tenía este botón que dice personalizar. Y cuando yo entro acá a personalizar, me voy a dar cuenta que esto está organizado de una manera. Fíjate que arriba yo tengo pues el nombre de la marca o el logo porque yo le puedo cargar el logo. Acá tengo un link que se llama catálogo. Acá tengo un slideshow o un slider, digamos, que va rotando imágenes. Fíjate, imagen número 1, imagen número 2. Y abajo tengo unos módulos. Si ustedes quieren estos módulos, lo pueden dejar. Si quieren quitarlos, lo pueden quitar. Y si quieren agregar otros, los pueden agregar. ¿Cómo se hace esto? Cada una de estas cosas que ustedes ven al lado derecho corresponde a uno de estos módulos. Si yo, por ejemplo, quiero que en la parte, fíjate, las diapositivas o el slideshow está en la parte de arriba. Pero si yo la quiero bajar un poco, lo cojo de estos punticos y lo arrastro. Y fíjate que ahora las diapositivas quedaron más abajo. En la parte de arriba tengo unos elementos. Y ahora voy a poner primero esos elementos y luego las diapositivas. Entonces, fíjate que acá la tenemos. Listo. Que este elemento yo no lo quiero. Fíjate que con el ojo le puedo decir que esté visible o que no esté visible. Si yo no lo quiero eliminar, sino simplemente lo quiero ocultar temporalmente. Porque digamos que ahí tengo organizados unos productos que ya en ese momento no están disponibles. Pero estoy esperando a que lleguen nuevamente para poder venderlos de nuevo. Entonces, simplemente lo oculto y listo. Yo acá puedo personalizar el pie de página. Bueno, puedo configurar acá el tema. Le puedo cambiar un poco el tema de los colores. Yo le puedo decir, yo quiero que la página tenga un fondo diferente. Entonces, le voy a decir, quiero que el fondo sea este de acá. Obviamente, yo acá estoy poniendo colores aleatoriamente, pero tú debes seleccionar colores que hagan juego con tu marca, que sean colores complementarios. Esto va a hacer que el diseño gráfico se vea muy bien y que tenga un mejor resultado, un mejor impacto visualmente con el cliente. Listo. Abajo tengo el pie de página. Entonces, si yo quiero cambiar solo el fondo del pie de página, pues acá le digo, quiero que el pie de página sea rojo y quiero que el texto sea blanco. Listo. ¿Qué otra cosa quiero cambiar? Bueno, ustedes lo deciden. Ahí van a ir guardando. A medida que van haciendo los cambios, lo van a ir guardando. Acá la tipografía. La tipografía principal es esta. Pero si ustedes quisieran cambiar la tipografía, pues acá le dicen cambiar, buscan una tipografía que les llame la atención y listo. La eligen. El texto del cuerpo, lo mismo, el tamaño de la fuente. En fin. De la misma manera van a configurar cada una de estas cosas. Para que, digamos, nos pongamos de acuerdo, las redes sociales pueden agregar las redes que ustedes necesiten, que ustedes quieran. Acá van a poner, por ejemplo, digamos, voy a copiar acá la URL de mi fanpage en Facebook. Listo. Ahí la agregué. Voy a agregar el de Instagram también. Fíjense que acá solo me sale el ícono de Facebook porque acá arriba solo puse la URL de mi perfil de Facebook. Pero si pongo también acá el de Instagram, entonces ahora voy a tener en la parte de abajo el ícono de Facebook y de Instagram y así sucesivamente. Cuando ya hice los cambios de redes sociales le digo guardar. Recuerden que ustedes pueden personalizar colores, tipografías. El Fabicon es este ícono pequeñito que se ve en las pestañas. Entonces ahí se carga, por ejemplo, una miniatura del logo. Si ustedes quieren cargarla, la pantalla de pagos. Si quieren poner una imagen de fondo relacionado con el tema de pagos, su logo. Bueno, todo eso se puede personalizar acá. Digamos que yo ya personalicé o ya configuré el tema como yo lo quería. Bueno, voy a cambiar acá. Voy a devolverme. Listo. Vamos a suponer que yo quiero, por ejemplo, editar las diapositivas. Estas imágenes que están aquí. Yo las quiero editar. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente me ubico encima acá en el costado izquierdo. Me ubico encima de diapositivas. Le doy doble clic. Y fíjate que acá me empieza a pedir imagen. Entonces me dice seleccione una imagen. Entonces me voy a ir a buscar una imagen. Yo le puedo decir subir una imagen. Y acá me abre desde mi computador para que yo busque la imagen. Voy a buscar una imagen gratis. Simplemente para hacer la prueba. Para no ponerme a buscar en mi computador imágenes en este momento. Pero digamos que yo fuera a utilizar esta de acá. Entonces fíjate que ya elegí la imagen. La idea es que obviamente sean imágenes que tienen muy buena calidad. O sea, que se vean muy bien. Eso es clave para que te funcione. Digamos que acá estamos vendiendo, no sé, la chaqueta que la persona tiene puesta. La chaqueta la decimos en Colombia. Yo sé que en México tiene un significado diferente. Allí le dicen la chamarra. La, no sé, el abrigo. Entonces acá voy a poner camisa, chaqueta, abrigo, pantalón, saco, vaso. Bueno, lo que sea. El título que ustedes quieren que vaya acá encima del slide. Si ustedes quieren poner un botón acá abajo. Bueno, vamos a poder poner un botón que diga ver todos los productos. O acá abajo le puedo poner un enlace al botón. Es decir, que cuando alguien haga clic encima de la imagen. Lo lleve directamente, por ejemplo, a un producto. Acá fíjate que me abre productos. Las colecciones son como las categorías. O a la página de políticas de compra. Bueno, yo decido esa parte como la manejo. Me devuelvo. Fíjate que yo acá tengo ahora tres diapositivas. Si yo quiero editar la segunda, pues simplemente le hago clic en la segunda. Seleccionar imagen. Le digo imágenes gratis. Escojo la que me llame la atención. Le digo seleccionar. Le cambio aquí el título. Entonces acá le voy a poner tapete. Alfombra. No sé cómo le digan ustedes. Lo voy a dejar de esta manera. Y fíjate que acá ya tengo personalizadas dos de las tres. Digamos que la primera finalmente no la voy a usar. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Pues la tomo de los tres punticos. La arrastro hasta la parte inferior donde dice eliminar. Y la suelto. Entonces, ahora quedé con dos diapositivas. Dame un momento. Acá. No sé por qué no me está funcionando. Ah, ya. Ingresé a editar la diapositiva. Y acá le puedo decir eliminar. Bueno, cambió un poco. Digamos que estas herramientas siempre se están actualizando. Pero pues en general son muy fáciles de entender. Se me perdió lo que estaba haciendo. Un momento. Por acá. Me devuelvo. Listo. Creo que acá. Acá la tenemos. Diapositivas. Listo. Vamos a suponer que yo quiero que las diapositivas vayan rotando automáticamente. Aquí abajo marco esta opción que dice rotar las diapositivas automáticamente. Y acá le digo rotar cada cinco segundos, cada tres segundos, cada diez, cada equis tiempo. Lo dejo de esta manera. Recuerden ir guardando los cambios y pueden ir refrescando su página para que vayan viendo los ajustes que van realizando. Fíjense, por ejemplo, voy a esperar a ver si es que esta imagen no tenía la suficiente resolución. Acá ya me quedaron mis dos imágenes. Van a estar rotando cada cinco segundos porque yo le dije rotar cada cinco segundos. Espero un momento. Veamos si rota. Uno. Se supone que si está rotando bien. Listo. Manualmente yo la puedo rotar acá también con los controles que tengo. En fin. ¿Cómo hago para cambiar todo esto que tenemos por aquí? Bueno. Básicamente voy a salirme de acá, de esta parte, para antes de mostrarles eso, voy a agregar un producto. Entonces me puedo ir acá a la parte de productos y le voy a decir agregar productos. Cuando yo le digo agregar productos es muy sencillo. Le voy a poner acá el título del producto que voy a agregar. Entonces le voy a poner camisa, manga, larga. Listo. Acá abajo le voy a poner una descripción. Cualquier cosa como descripción. Con esto le puedo dar formato a mi producto. Listo. Acá abajo le voy a agregar las fotos del producto. Le voy a decir agregar. Y voy a buscar a ver si encuentro, si encuentro de pronto alguna foto que nos pueda servir. Voy a escoger tres fotos. No sé, no sé estas que estoy escogiendo a qué correspondan. Simplemente es para hacer el ejemplo. Digamos que este fuera el producto que yo voy a vender y fueran tres fotos diferentes del mismo producto. Acá le coloco el precio. Entonces le voy a poner 20 dólares o 50 mil pesos colombianos o lo que sea. Todo esto ustedes lo pueden modificar. Acá, perdón que no puedo escribir. Tengo un problema en este mismo momento con mi teclado. No sé por qué no me está funcionando el teclado numérico. Voy a copiar un precio de por aquí. Ya. Listo. Ese es el precio. El costo por artículo. Si yo quiero la misma aplicación me va sacando márgenes de ganancia, márgenes de utilidad. Todo este tipo de cosas. Y si yo quiero también, aquí me va rastreando la cantidad para llevar un control de inventarios. Recuerden que aquí a la izquierda tenemos un botón que dice inventario. Entonces, bueno, lo voy a dejar de esta manera. Lo voy a dejar de esta forma. Aquí, a la derecha, yo le puedo decir. Voy a mover por acá donde estoy yo. Estado del producto, en borrador o activo. Lo voy a poner activo. Lo voy a decir aquí que en organización, en colecciones. Yo puedo, por ejemplo, crear una colección o decirle esta, este elemento va, por ejemplo, en la página de inicio. O previamente, antes de agregar el producto, yo puedo crear colecciones que son como las categorías. Entonces, yo puedo tener una colección de camisas, una colección de pantalones, una colección de zapatos, lo que sea. Y aquí me van a aparecer, y yo le voy a decir, este producto va a aparecer en tal colección. Le puedo agregar también proveedores, si yo quiero. Etiquetas. Las etiquetas sirven también para organizar los productos. Entonces, le puedo poner los colores. Le puedo poner, por ejemplo, los materiales. Ustedes deciden cómo lo van a poner. Le van a decir guardar. Listo. Lo voy a dejar de esta manera. Mira, fíjense que cuando yo ya agrego colecciones, por aquí abajo, un momento, colecciones, le digo crear colección. Y le voy a decir por acá, la colección se va a llamar zapatos. Le digo guardar. Un momento, me toca ponerle. Etiqueta de producto es igual a. No me he dejado. Bueno, le pongo una descripción aquí. Le digo que la colección va a ser manual. Vamos a ver qué otra cosa me falta. Le digo guardar. Listo. Listo. Ya me dejó. Creo que me faltaba la descripción. Entonces, cuando yo me voy a los productos y voy a agregar un nuevo producto, yo le puedo decir, este producto, que se llama camisa número 5. Y vamos a poner acá, tan, 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 la descripción de la camisa 5. Voy a agregar otras fotos acá para la camisa número 5. Entonces, voy a poner solo la foto del hombre. La foto que aparece aquí a la izquierda es la principal. Las de la derecha son fotos secundarias. Para que lo tengan presente. Listo. Le pongo acá el precio, lo que sea. Le pongo la disponibilidad. Le digo que hay 3 unidades. El peso, si quiero. Bueno. En fin. Cuando yo estoy por aquí abajo, le puedo decir, bueno, eso del peso es muy importante. Por ejemplo, cuando se trata de los envíos. Listo. Le voy a decir, este producto está activo. Perfecto. Y aquí, en colecciones, ya me aparece zapatos. Porque ya la creé previamente. Le digo guardar. Listo. Entonces, ustedes agregan todos sus productos. También hay formas para hacer importaciones masivas de productos. Por ejemplo, si ustedes tienen 100 productos, para que no tengan que subirlos manualmente. Uno por uno. Pues también se pueden importar en masa. Me voy a devolver acá el inicio. Le voy a decir personalizar tema. Y personalizar tema. Y vamos a ver cómo puedo poner yo esos productos, por ejemplo. Entonces le digo personalizar. Aquí. Vuelve. Me muestra acá la página de inicio. Listo. Y yo acá le voy a decir, por ejemplo. Yo quiero que en esta lista de colecciones. Acá. Por ejemplo. En la primera colección me salgan los zapatos. Y le digo seleccionar. Esta foto que aparece aquí. Pues como solo tengo un producto. La tomo por defecto. Pero si yo quisiera cambiar la miniatura que tengo aquí. Pues le digo cambiar. Y la personalizo. Le digo devolverme. Personalizo la segunda colección. Personalizo la tercera colección. Y así sucesivamente. Como se dan cuenta. La aplicación es muy intuitiva. Muy fácil de manejar. Listo. Para que lo tengan presente. Voy a guardar. Ya guardé. Me devuelvo aquí. Le digo salir. Si yo le doy clic acá en páginas. Por ejemplo. Yo tengo la opción. Por ejemplo. De agregar páginas. No con productos. Sino por ejemplo. Una página de términos y condiciones. Acá le digo agregar página. Creo una nueva sección. Que se llame. No sé. Guía detallas. Guía detallas. Y acá escribo. Lo que tengo que escribir. Por acá en esto le puedo dar formato. Con esto le puedo insertar imágenes. Lo que sea. Le digo guardar. ¿Y cómo hago para que esto se visualice en mi página? Fíjense que aquí dice navegación. Y fíjense que. Si yo refresco mi página. Acá donde tengo la vista previa. Me está saliendo. Pues como el home. Listo. Con lo que yo he personalizado. Si entro acá a zapatos. Pues me va a mostrar. Todos los productos de zapatos. Si quiere volverme al inicio. Al home. Le doy clic en inicio. Si yo personalicé el slider. Y le puse que al dar clic. Aquí me lleva una determinada sección. Lo va a hacer. En fin. Cada cosa de estas se puede personalizar. Pero por ejemplo. Fíjense que acá. El menú solo tiene dos botones. Uno que dice inicio. Y otro que dice catálogo. Entonces yo le voy a decir. Bueno. El menú principal. Tiene inicio y catálogo. Me doy aquí. Estoy acá en navegación. Listo. Y le voy a decir. Agregar una opción al menú. Y le voy a decir. Por ejemplo. Quiero agregar. Una guía detallas. Porque ya creé previamente. Una sección que se llama. Guía detallas. Y acá me pregunta. A dónde quiero enlazar. Y yo le voy a decir. Quiero enlazar a una página. Que se llama. Guía detallas. Y agregar. Entonces ahora ya tengo arriba. Tres botones. También si quiero agregar una categoría. Allí arriba al menú. Pues le digo. Un momento acá. Agregar. Una opción al menú. Le voy a poner. Un link. A la sección. Zapatos. Entonces. Acá en el enlace. Le digo que lo voy a agregar. Una colección. Y la colección. Va a ser la colección de zapatos. Y agregar. Y guardo. Y cuando yo guardo. Y refresco aquí. Fíjense. Voy a esperar un momento. No sé. Acá. Ya me quedo. Tengo la guía detallas. Los zapatos. Yo puedo reorganizar estos botones. Aquí. Arrastrando para arriba. O para abajo. Muy fácil de hacer. ¿Listo? Entonces. Fíjense cómo lo reorganizo. Y cada vez que hago un cambio. Lo voy guardando. Entonces. Como se dan cuenta. Eso era lo ideal. Que entendieran. Cómo funciona. Que entendieran. Que es muy fácil de utilizar. Y fíjense por aquí. Que si ustedes. En determinado momento. Voy a subir. Esta parte por acá. Quieren. Ah bueno. Esta parte de los pagos. Es muy muy importante. Acá en donde dice. Aceptar pagos. Le puedo decir. Configurar pagos. Ellos tienen convenio. Con las principales. Plata. Me enredé. Las principales. Plataformas. De pago. Entonces. Le puedo configurar. Acá el paypal. Le puedo configurar. Proveedores de pago externo. Métodos de pago manual. Yo decido. Cual. Quiero utilizar. Acá. Por ejemplo. En seleccionar. Un proveedor de pago. Tienen convenios. Con. Tu checkout. Con payulatam. Con. Callan. Con. Bueno. Según. Su país. Van a encontrar acá. Diferentes. Alternativas. Listo. Para que lo tengan. Presente. Es muy fácil de utilizar. Todavía. Me voy a devolver por acá. Creo que. Que ese es todo. Por el momento. No sé. Que otra cosa. Me pueda. Hacer falta. Creo que. Que por ahora. Lo tenemos. Ya completo. Y. Básicamente. Aquí. Cuando yo ya. Lo tengo listo. Yo ya. Vi que así. Me está funcionando. Que me gusta. Todo esto. Acá le puedo decir. Seleccionar un plan. En caso de que quiera comprar. Un. Un nuevo plan. Digamos. Y puedo elegir uno de los planes. Que tiene Shopify. En el plan de 29 dólares. Puedo elegir ese plan. Me van a cobrar. El 2% de cargo. Por cada transacción. Voy a tener dos cuentas. Para empleados. Es decir. Dos usuarios diferentes. Y cada uno. Pues. Queda registrado. Qué hace. Y qué no hace. Dentro del. Dentro del paquete. Digamos. Dentro de. Dentro de nuestro servidor. Va a quedar. Explícitamente. Indicado. Qué hizo Christian. Qué hizo otra persona. En fin. Acá tengo otros planes. Donde los cargos. Por transacción. Son más bajitos. Tengo más. Cuentas para empleados. Y bueno. Básicamente. Dependiendo del volumen. Les conviene. Del volumen de ventas. Les conviene. Elegir el plan básico. O el plan Shopify. O el plan avanzado. Ustedes deciden. Cuál. Van a utilizar. En cualquier momento. Lo pueden cancelar. Y pues bueno. Básicamente. Esto era lo que. Yo quería compartirles. El día de hoy. Espero que este tutorial. Haya sido de ayuda. Sé que es un tema. Que es largo. Voy a desarrollar. Una serie de tutoriales. De Shopify. Que les pueden ayudar. Muchísimo. A las personas. Que están configurando. Esta herramienta. Esta aplicación. Voy a desarrollar. Un tutorial. Muy completo. Próximamente. Si quieren ver. Ese tutorial. Ya con un paso a paso. Desglosado. Y claramente. De cada una de las cosas. Lo pueden dejar. En los comentarios. Si les gustó el video. Lo pueden compartir. Si tienen preguntas. La pueden escribir. En la parte de abajo. Suscríbanse al canal. Nos vemos. En un próximo video. Amigos. Chao. 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 Gracias.